y continuamos ese gran camino a Pentecostés con todos ustedes acompañándonos continuemos continuemos camino a ese Pentecostés con esta gran novena a ese Espíritu Santo a ese Espíritu de unción a ese paráclito del amor y de la bondad a esa tercera persona de la Santísima Trinidad que en unos días estará con todos nosotros ungiéndonos de todos sus siete dones y dándonos esa luz y llenándonos más de gozo y alegría en nuestros corazones vamos entonces con mucho amor y con ese gran gozo que sólo nos lo da el Santo Espíritu a decirle ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles ven Espíritu de amor y de bondad ven en estos momentos ven hacia nosotros ven a nuestro corazón ven Espíritu Santo llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor envía Señor tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra oh Dios que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo haznos dóciles a tus intenciones para ser siempre fiel a ti amén 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 y amén por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén acto de consagración diaria al Espíritu Santo recibe oh Espíritu Santo la consagración absoluta de todo mi ser y de todo el ser de todos los que me acompañan haciendo esta Santa Novena que te hagamos en este día para que te dignes ser en adelante en cada uno de los instantes de mi vida en cada una de mis acciones mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y todo el amor de mi corazón me abandono sin reservas a vuestras divinas operaciones y quiero ser siempre dócil a tus santas inspiraciones oh Santo Espíritu dígnate formarme con María y en María según el modelo de tu amado Jesús gloria al Padre Creador gloria al Hijo Redentor gloria al Espíritu Santo santificador amén oración por los siete dones del Espíritu Santo oh Señor Jesucristo que antes de ascender al cielo prometiste enviar al Espíritu Santo para completar tu obra en las almas de tus apóstoles y discípulos digna te concederme el mismo Espíritu Santo para que Él perfeccione en mi alma la obra de tu gracia y de tu amor concédeme el Espíritu de sabiduría para que pueda despreciar las cosas perecederas de este mundo y aspirar solo a las cosas que son eternas el Espíritu de entendimiento para iluminar mi mente con la luz de tu divina verdad el Espíritu de consejo para que pueda siempre elegir el camino más seguro para agradar a Dios y ganar el cielo el Espíritu de fortaleza para que pueda llevar mi cruz contigo y sobrellevar con coraje todos los obstáculos que se opongan a mi salvación el Espíritu de conocimiento para que pueda conocer a Dios y conocerme a mí mismo y crecer en la perfección de la ciencia de los santos el Espíritu de piedad para que pueda encontrar el servicio de Dios dulce y amable y el Espíritu de temor de Dios para que pueda ser lleno de reverencia amorosa hacia Dios y que tema en cualquier modo disgustarlo márcame amado Señor con la señal de tus verdaderos discípulos y anímame en todas las cosas con tu Espíritu Amén Quinto día Luz inmortal Divina luz visita estos corazones tuyos y llena nuestro más íntimo ser el don del conocimiento El don del conocimiento permite al alma darle a las cosas creadas su verdadero valor en su relación con Dios El conocimiento desenmascara la simulación de las criaturas revela su vacuidad y hace notar sus verdaderos propósitos como instrumentos al servicio de Dios Nos muestra el cuidado amoroso de Dios aún en la adversidad y nos lleva a glorificarlo en cada circunstancia de la vida Guiados por su luz damos prioridad a las cosas que deben tenerla y apreciamos la amistad de Dios por encima de todo El conocimiento es fuente de vida para aquel que lo posee Oración Ven, oh bendito espíritu de conocimiento y concédeme que pueda percibir la voluntad del Padre Muéstrame la nulidad de las cosas de la tierra que tengan idea de su vanidad y las use solo para tu gloria y mi propia salvación siempre por encima de ellas mirándote a ti y tus premios eternos Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad Así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal Amén Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén Oración Oh Dios que has unido las naciones en la confesión de tu nombre Concédenos que los que han renacido por el agua del bautismo tengan la misma fe en sus corazones y la misma piedad en sus acciones Oh Dios que enviaste el Espíritu Santo a los apóstoles Oye las oraciones de tus fieles para que gocen de la verdadera paz Quienes por tu gracia han recibido el don de la verdadera fe Te suplicamos, oh Dios Que tu Santo Espíritu encienda en nuestros corazones Esa llama que Cristo trajo a la tierra Y deseamos ardientemente que fuera encendida Inflama, oh Señor Nuestros corazones con el fuego del Espíritu Santo Para que te sirvamos castos de cuerpo y limpios de corazón Enriquece Señor nuestros corazones Derramando con plenitud tu Santo Espíritu Por cuya sabiduría fuimos creados Y por cuya providencia somos gobernados Te suplicamos, oh Dios Todopoderoso y eterno Que tu Santo Espíritu nos defienda Y que habite en nuestras almas Para que al fin seamos los templos de su gloria Te pedimos Señor Que según la promesa de tu Hijo El Espíritu Santo Nos lleve al conocimiento pleno De toda la verdad revelada Por Cristo nuestro Señor Amén, amén y amén Ave María Purísima Sin pecado original concebido En el nombre del Padre Del Hijo y del Espíritu Santo Amén Y sigamos disfrutando de tantas oraciones Y de tantas emociones con nuestro Señor Con nuestro Santo Espíritu Y ahora con la Reina del Cielo Continúen en sintonía Que ya venimos con esa Gran Reina del Cielo En el Reino de su Divina Voluntad ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.